¿A dónde será que está escondida? Ya yo buscar no puedo más, tal vez tú oye quien te diga ¿Cómo pasó los días tomando sin cesar? Tal vez tú oye quien te diga ¿Cómo pasó los días tomando sin cesar? No sé qué hacer con esta vida, a mí la soledad me va a matar A esa muñequita tan querida, aunque sufra por ella, no la puedo olvidar A esa muñequita tan querida, aunque sufra por ella, no la puedo olvidar Me bebo para ver si se me olvida, y entonces la recuerdo mucho más Quisiera que volviera para verte, aunque en el mismo instante tú te vuelvas a marchar Quisiera que volviera para verte, aunque en el mismo instante tú te vuelvas a marchar No sé qué hacer con esta vida, a mí la soledad me va a matar A esa muñequita tan querida, aunque sufra por ella, no la puedo olvidar A esa muñequita tan querida, aunque sufra por ella, no la puedo olvidar Yo bebo para ver si se me olvida, y entonces la recuerdo mucho más Quisiera que volviera para verte, aunque en el mismo instante tú te vuelvas a marchar Quisiera que volviera para verte, aunque en el mismo instante tú te vuelvas a marchar Ay amor, tú te vuelvas a marchar No te vuelvo a marchar No te vuelvo a marchar No te vuelvo a marchar